Hoy inicia la tercera jornada estatal del empleo que tendrá cuatro sedes, la primera es Cancún en donde nos ubicamos en este momento, seguida por Chetumal, Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto. A unas semanas de iniciar la temporada vacacional de diciembre, empresas privadas en coordinación con gobierno estatal pusieron en marcha la tercera jornada estatal del empleo y servicios laborales, en donde los servicios son muy amplios. Que el buscador de empleo pueda tener una asesoría de índole patrimonial y le explico si compré una casa y no la estoy pagando y tengo problema con el Infonavit, es tiempo de que yo vea qué solución me puede dar el Infonavit, inclusive el Infonacot por otro tipo de bienes que yo tenga en mi casa para poder ver este proceso. Si de punto de vista de capacitación quiero analizar el tema, está el Instituto de Educación para Adultos, donde hay gente que tal vez tenga mucha experiencia, pero le hace falta el documento de la secundaria o la preparatoria, podrá precisamente también en estas instalaciones asesorarse e inscribirse en cualquier proceso de capacitación. También ofrecen capacitación gratuita en idiomas, computación, robótica, así como asesoría legal para facilitar el camino a los buscadores de empleo. Me dedico a la costura, a la hechura de ropa, pero creo que no encontré, pero ahora sí que tengo la preparatoria y pues estoy buscando un perfil de acuerdo a… Pues ahorita encontré a Aquaworld, ahora sí que me va a dar la oportunidad ya que tengo la preparatoria, es ahora sí que creo que atención a clientes y estoy llenando mi solicitud. Sin embargo, hubo algunas inconformidades. Los sueldos que se ofrecen durante la tercera jornada oscilan entre los 6 mil pesos, pero el más alto lo ofrece Playa del Carmen y es de 36 mil pesos mensuales por un subchef. Con imágenes de Eduard Rodríguez, para Notivision, Patricia Vázquez. Gracias por ver el video.